Gracias amigos por seguir con nosotros aquí en Buenos Días Latino y tal como Clarita los dijo hace unos instantes, tengo aquí el placer y el honor de presentarles al señor Gabriel Cartaya, editor del diario La Gaceta, o del periódico La Gaceta, historiador y un experto en lo que fue la vida de José Martí, el señor Gabriel Cartaya. Así que Gabriel, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días Carlos. Gracias por estar acá con nosotros. Un gusto para mí. Conmemorando el 19 de mayo, 120 años hace ya de la muerte de José Martí. Claro, 120 años de aquel 1895 en que murió uno de los grandes hombres de América. Exactamente. Vamos a hacer un recuento breve porque tenemos poco tiempo de lo que ocurrió, los acontecimientos rápidamente que conllevaron a lo que fue la muerte de Martí un día como hoy. ¿Puedes rápidamente decirnos un...? Sí, bueno, yo creo que sería bueno saber que el 19 de mayo, el momento en que se produce la muerte, alrededor de, empezando la tarde, es un domingo de ese 19 de mayo, y la circunstancia del combate es totalmente casual. Él está allí en Dos Ríos hacía ya una semana. Debía estar muy poco tiempo en ese lugar, pero el atraso de Bartolomé Mazó con el que debían entrevistarse en Dos Ríos, si la razón de estar en Dos Ríos es que se tiene que entrevistar con Bartolomé Mazó para esclarecer algunas ideas alrededor de la convocatoria a la Asamblea de Representantes para crear el gobierno de la República en Armas. Exacto. Y había tenido una reunión similar con Antonio Maceo en La Mejorana y después de Dos Ríos debía seguir al centro de la isla, exactamente hasta Camagüey, donde debía reunirse con los líderes del Camagüey, especialmente Salvador Cisneros de Tancur, y estar en condiciones de crear la Asamblea con delegados de las distintas regiones y crear el gobierno para la República en Armas. ¿Y por qué Martí decidió unirse a los mambices e ir a...? Bueno, él es el preparador de la guerra a última hora, muchos mambices se le unen prácticamente a él, porque cuando se perdió la guerra de los 10 años, que termina con la paz del Sanjón en el 78, pues evidentemente los cubanos siguieron luchando por la independencia del país, pero no lograban organizar el reinicio de la guerra. Lo había intentado Maceo, lo había intentado Calito García, lo había intentado Máximo Gómez y otros más, y no lo habían logrado. Cuando Martí crea el Partido Revolucionario Cubano, y el arranque de ese partido es justamente desde Tampa, cuando está en 1891, y cuando dice el fabuloso discurso con todos y para el bien de todos, aquí en New York City, ahí arrancó el proceso de organización de la guerra. La guerra que comienza justamente en 1895, el 24 de febrero, y dos meses después, el 11 de abril de ese año, se incorpora Martí a ella, junto con Máximo Gómez y otros oficiales que se incorporan al manvisado en la región oriental. Esa fatídica tarde alrededor del mediodía fue cuando él cae, creo que hubo un solo testigo que pudo ver su muerte, un muchacho que se llamaba Ángel de la Guardia, si no me equivoco, que lo vio, que fue testigo de lo que ocurrió en ese instante, e incluso creo que el gobierno o las tropas españolas no sabían a quién habían esto matado, y lo habían dejado allí hasta que alguien les dijo quién fue, cómo fue. Bueno, lo identificaron muy pronto, pero cuando se produce el combate, como tú dices, después del mediodía, ellos están en el campamento, es entre los dos ríos, el cauto y el contramaestre. En esa sabana se acaba de producir la reunión importante con Bartolomé Mazó, que se da alrededor de las 11 de la mañana, hay discursos a la tropa, la tropa está compuesta únicamente de alrededor de 300 hombres que acompañan a Bartolomé Mazó, es decir, la caballería de Bartolomé Mazó, y otros 50 hombres más o menos que acompañan a Gómez y acompañan a Martí en dos ríos. Cuando se termina la reunión y están preparando el almuerzo y está el júbilo por los discursos de Gómez, de Martí, de Mazó, viene un práctico y avisa que se está acercando una tropa española. Era la tropa de Jiménez de Sandoval. Y efectivamente, Gómez inmediatamente da la orden de que hay que enfrentar a la tropa. Se prepara para el combate, ordena el combate en tres direcciones, él por el centro, Bartolomé Mazó por la izquierda, el general Paquito Guerrero por la derecha, y según contara Máximo Gómez, él le dijo a Martí, usted quédese atrás. Martí, que iba a ser su primer combate, que tenía todo el entusiasmo con la guerra, que ha convocado a la guerra, que sabe que en la guerra el mérito se gana dentro del combate, y es un hombre además con un valor suficiente para hacerlo, le dice a un joven soldado que ve cerca, que es Ángel de la Guardia, sígame, y se lanza la carga pegado al río contramaestre, detrás de donde iba el grupo de Paquito Guerrero, y desgraciadamente hay un maniguazo, están apostados en una avanzada española, y cuando ven los dojinetes acercarse, que es José Martí en su caballo, y a su lado Ángel de la Guardia, se producen los disparos, en esos disparos, una bala le rompe el esternón, le entra al pecho, le rompe el esternón, que es mortal, otra bala le da en la garganta, sale por el labio superior, y un tercer disparo le da en un muslo, que no es grave, probablemente ya en el momento de caer del caballo, una bala le da también en un muslo, pero dicen que murió instantáneamente, dicen, si la muerte debió ser claro, esa cuando se hace la autopsia, que se hizo en los días siguientes, lo hizo un médico que llevaron de Santiago de Cuba, porque el primer enterramiento que se produce ahí cerca, son muchas cosas para decirles en poco tiempo, yo lo sé, pero cuando, cuando la tropa de Sandoval, bueno Ángel de la Guardia que no es herido, cuando ve que Martí cae, sale disparado a avisarle a Gómez, que Martí ha caído, y le dice, Martí está muerto o herido, Gómez se lanza para allá, pero ya la tropa española, ha tomado el cadáver, si han identificado el cadáver, porque trae papeles, trae cosas, lo identifica, tal Chacón que lo conocía, y entonces identifica el cadáver, lo montan sobre un caballo, y corren hacia una región que se llama Remanganaguas, ahí en Remanganaguas, en el cementerio de Remanganaguas, lo entierran, esa noche, está lloviendo, es una tarde de aguacero, ese 19 de mayo, y bajo un aguacero es que lo llevan, lo entierran en Remanganaguas, y suponen que han terminado ya la acción, el alto mando español, da la orden, de que hay que desenterrar el cadáver, llevarlo hasta Santiago de Cuba, y enterrarlo con honores militares, como mayor general que era, en grado que le han dado, cuando le llevaron a Santa Efigenia, entonces exacto, bueno, Santa Efigenia no existía como tal, el cementerio, pero se entierra en Santiago de Cuba, y en definitiva, muere en combate, muere, quizás como deseó morir, pero no es una acción suicida, es decir, el hombre que muere, es un hombre que sabe, que tiene la gran responsabilidad, de ser el jefe político del levantamiento, de ser el jefe político de la revolución en armas, y que tiene la misión, de llegar a la asamblea de representantes, a crear el gobierno, ¿por qué crear el gobierno Carlos? Porque él temía, que un mando militar absoluto, aunque se lograra la independencia, después lo que había pasado en América Latina, se entronizara la dictadura, y un hombre realmente, con valores democráticos como él, un hombre que quería una república, como él decía, con todos y para el bien de todos, un hombre que había dicho en Tampa, yo quiero que la primera ley de la república, sea el culto de cada cubano, a la dignidad plena del hombre, es decir, un hombre que iba para esa asamblea, a crear ese gobierno, no podía querer morir antes de tiempo. Pero sus ideas nunca morirán, tenemos que irnos, se nos acaba el tiempo, gracias como siempre, tenemos que hacer un programa con más tiempo, para hablar acerca de todo lo que tú sabes sobre Martí, Martí es inacabable, Martí es una ley inacabable. Y bueno, mañana otra fecha patria importante para los cubanos, el nacimiento de la república 20 de mayo, así que también. Claro, la creación de la república en 1902, exactamente, pero bueno, oye, gracias como siempre por tu participación en el programa, la invitación queda hecha para hacer un programa más largo sobre Martí, porque de verdad que lo américo. Gracias a ti, no por recordarte de mí, sino por recordarte de José Martí. Por supuesto, tenemos, ¿cómo nos vamos a recordarlo? Sobre todo los vínculos que tenemos con él aquí en la ciudad de Tampa, así que gracias, y como cubanos. Gracias, gracias a ti. Gracias a ti. Y nosotros, amigos, tenemos que irnos a una breve pausa, pero quédense con nosotros porque por ahí vienen noticias y además lo mejor de la música del ayer, que a continuación lo tenemos preparado para ustedes con Los Zafiros, así que ya volvemos. El grupo vocal Los Zafiros fue constituido, por cuatro voces y una guitarra. Llenó un capítulo estelar en la historia de los cuartetos en Cuba durante la década de 1960 y 1970. Tres de las cuatro voces no eran propiamente cantantes profesionales, solamente Miguel Cancio. Este tenía cierto dominio del montaje de voces. En sus inicios, el cuarteto se llamó Los Fakires. Las primeras canciones que montaron fueron Mi Oración, popularizada por los Platers. También seleccionaron, y sabes bien, Linda Chiquita, Cuando yo la conocí, y La Caminadora. Juntos pudieron hacer algunas grabaciones caseras, que más tarde se escucharon en un bar en el reparto capitalino de Cayo Hueso, en el municipio de Centro Habana. Fueron muchos los lugares donde mostraron sus destrezas. Sin embargo, el gran momento de Los Zafiros llega con su viaje a París, como parte del Music Hall de Cuba, un espectáculo que integraban varias estrellas de la música cubana. A pesar de los años y de las trágicas circunstancias de su desintegración, el cuarteto de mulatos cantores sigue en la memoria musical de todos. ¡Habana! 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 ¡Lindo es tu prado! ¡Lindas son tus calles! ¡Bello es Cuba! ¡Habana! 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 ¡A ti llega mi canto! ¡Habana! ¡Como el gemino!